Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí le habla su amigo Topsy. Hoy les traigo un mod para Minecraft. Como siempre, todo estará en la descripción del video. La instalación es súper fácil. Primero, antes que todo, debemos tener instalado Forge en el Minecraft para esa versión. Lo siguiente sería presionar la tecla Windows más R. No saldrá el ejecutar. También podemos hacerlo de otra forma. Sería buscando en el buscador de Windows, ejecutar. Cuando ya lo tengamos abierto, pondremos %AppData% Le damos Enter, nos enviará una carpeta. Nos meteremos en la carpeta que dice .minecraft. Vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí. O sea, copiamos el archivo y lo pegamos ahí. Este mod nos ofrece la posibilidad de fabricar un cinturón de herramientas. Que tendrá una funcionalidad similar a la mochila. Aunque diferente de una mochila. El cinturón de herramientas nos permite acceder rápidamente a su contenido. Este cinturón de herramientas se podrá evolucionar. Mejorando así sus prestaciones. Y nos ofrecerá una nueva casilla extra para transportar cost. El cinturón más básico de todos nos ofrece tan solo dos casillas de almacenamiento. Aunque como hemos dicho antes, podremos mejorar sus prestaciones. Para mejorarlo, funcionaremos el cinturón con unos objetos de mejora que añade el mob y un yunque. Una vez creado nuestro cinturón, ya solo podemos utilizarlo. Para ello, utilizaremos la tecla R. Que nos abrirá la interfaz del cinturón y seleccionaremos cualquier de los objetos que previamente hemos colocado en nuestro cinturón de herramientas. Para poder colocar el cinturón de herramientas, tenemos que presionar la tecla B. Nos saldrá otra casilla en el personaje y ahí lo colocaremos. Y ahora sí, a utilizar el mod. Y ahora sí, a utilizar el cinturón y seleccionaremos el cinturón de herramientas. ¡Suscríbete al canal!